Menstruar es un reto físico, pero también económico. Según datos de la ONU, en Estados Unidos, uno de cada cuatro adolescentes y uno de cada tres personas adultas tiene dificultades para asumir el precio de los productos menstruales. Son datos que pueden revelar la prioridad de la agenda de las autoridades, porque, por ejemplo, en algunos estados de este país, el Viagra sí está exento de impuestos. Mientras que los productos menstruales son clasificados como bienes de lujo y tienen una tasa impositiva más alta. Importantísimo primero atender la disfunción eréctil de los hombres. En Colombia, la situación es similar. 15.1% de mujeres se reportaron en 2022 dificultades económicas para adquirir estos productos. En México, el 42% no cuenta con el óptimo acceso a elementos de gestión menstrual. Y en Buenos Aires, 7 de cada 10 personas tuvieron que modificar en los últimos años sus hábitos en el uso de estos productos por dificultades económicas. Estas cifras tienen un impacto social porque, por ejemplo, cerca del 30% de las niñas en América Latina y el Caribe se ausentan en la escuela y limita sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Y adivinen, eso refuerza la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Crees que en tu país el acceso a estos productos es limitado?